Paloma Alicia Más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Donis, ¿cómo estás? Amparo, qué ganas teníamos de verte ya por fin en Revista de Sociedad. También tenía muchas ganas de estar con todos vosotros, que casi tres meses sin veros. Oye, te echábamos de menos ya, Amparo. Es que a Donis ya lo tenemos muy visto, Amparo. Ya, o sea... Paloma, montes gracias. Donis, te lo digo con todo el amor del mundo, pero tú ya lo sabes que... Amparo, ahora echábamos más de menos. Está claro, está claro. ¿Cómo son? Lo siento, Donis. Lo siento. No, 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 res que sentir. Bea Olmos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo valía el micro, yo valía el micro, sí. Muchas gracias. No, tú sabes, Amparo, que fa dos semanas, Paloma va a ser de tú y la semana pasada va a ser de tú y de mí. ¿Se multiplicó? Mira, yo ya hago de todo. Yo ya soy reportera, presentadora, productora, de todo lo que queráis. Está el lome orquesta y la dona programa. No, no, de hecho, ¿sabéis lo que tengo que probar? ¿Qué? Cantante de orquesta. Tengo que probar el lome orquesta. Porque no voldrás, porque no voldrás. Escúchame, algún día me animo, va. Y voy y te canto algo. Por bulería o algo, aunque sea. Canta lo que voy a decir que tú eres, Lama, Paloma. Vale, va. ¿Lo dices? Empresa para hablar, ¿no? Venga, va. Si un día me invitas a un bolo de los tuyos, yo voy ahí, aunque sea los coros. 26 de septiembre, a Catarrocha. 26 de septiembre, a Catarrocha. ¿Eso es la semana que viene? Ay, es que tenemos revista de sociedad, me viene muy mal. Es perlanit, ¿eh? Bueno, va. ¿Qué tienes escapatoria? Vale, 26, voy y te bailo el charlandunca. Te bailo, tú has dicho que te canto. Y te lo canto también. No pasa res, ya te he discutido en dos tres. Actualidad, la actualidad mana, Paloma. Ya, mana la actualidad, es verdad, pero en esta ocasión no fui yo la que fue a vivir los cócteles y todas las fiestas que tenemos de revista de sociedad, sino que fue, ya vea, que ya se está cogiendo el truquillo de revista de sociedad, ¿no vea? Hombre, yo encantada me fui a Diseños de Autor, con Marían Romero, como sabéis, trajes exclusivos y la presentación de la temporada de otoño. La verdad es que lo pasamos fenomenal con muchos amigos de revista de sociedad, estaba Alessandro Corsini y muchísima gente. ¿Cóctel de rentres? Y nos habrás portado alguna cosita para que os echamos, ¿no? Bueno, alguna sorpresilla. Igual. También siguen haciendo trajes, eso también lo quería comentar, trajes de actrices famosas, siguen con el taller y la verdad es que yo creo que igual alguno cae. Yo creo que sí. Ya saben que en revista de sociedad nos encanta el mundo de la moda, así que no nos hemos podido perder la presentación de la colección de otoño de la tienda más original de Valencia. Sí, sí, me refiero a Diseños de Autor. Así que acompáñenme a ver con qué prendas tan exclusivas nos sorprenden esta temporada. Lo que procuramos justamente es que todo tipo de mujer encuentre una prenda para ella. Es más, si no la encuentra, nos tiene que describir qué es lo que quiere y lo confeccionamos para ella. Porque justamente lo que estamos haciendo es huir de los tópicos y un poco de las tendencias que nos quieren hacer llevar sí o sí. Aquí puedes ser tú misma y vestir como te sientas bien. Lo que buscamos es una producción artesanal, mejor local, talleres pequeños o costura a mano, prendas únicas o estrellas limitadas. Y realmente lo que buscamos es que no sean en serie. Aquí no hay prendas, no hay diseñadores que produzcan en serie, sino realmente en piezas únicas y prendas limitadas, pero con un coste muy asequible, que creo que ahí es un poco donde estamos dando con la clave del éxito. De que te puedas llevar un vestido, solamente lo llevas tú y que sea una posibilidad fácil para todos. Creo que cada mujer sabe lo que le sienta bien, cómo se siente cómoda, dónde están sus puntos débiles y sus puntos flacos, qué hay que enseñar, qué no, y cada una somos distintas y lo que tenemos que hacer es pensar por nosotras mismas cuál es esa prenda. Otra vez estamos apostando con diseños de autor, la tienda, ¿vale? Y nada, estupendo, genial, porque la nueva colección que ahora he traído es pret-à-porter y vamos a apostar por un pret-à-porter de edición limitada. Pues te la puedes poner tú, la cámara, esta señora, en realidad cualquier tipo de mujer. El kimono, ¿vale? Que lo he hecho con este tejido que es reversible, que creo que hasta a Björk le encantaría. La defino muy estructurada, muy con colores. La base de mi trabajo es el wearable art, el arte portable. Fenomenal, hay muchísimo talento y mucha variedad y eso está muy bien. Un poco más sobria, una mujer muy segura de sí misma, muy sencilla, la verdad. Generalmente acostumbro a ser un poco más exagerado y esta vez he apostado por algo más sencillo. El clásico de toda la vida es el vestido negro. Igual con un detalle, como podéis ver, pero el vestido negro es... hay que tenerlo. Bueno, muy bien, en general con mucho éxito todo. No los míos solo, sino la tienda, el espíritu, la filosofía de la tienda es un buen... es un acierto. Pues una colección de amor. Es que se da pintada con mucho amor, con mucho cariño y... con, digamos, espontaneidad, creatividad, originalidad... Así la definiría. Mi propuesta son cazadoras sobre todo. Yo compro la pieza y la personalizo. Entonces le pongo telas falleras, que es una tela muy noble y que aquí en Valencia no la tenemos... la tenemos infravalorada y, sin embargo, en Madrid, en Europa, en general, la valoran muchísimo. Pero nosotros, como es una cosa que ya forma parte de nuestra cultura, no le damos el valor que tiene. Yo lo que quiero es potenciar ese punto valenciano. Entonces le pongo los puños, los bolsillitos y los cuellos. Y por la espalda les pongo imágenes. Entonces tengo dos versiones, estas con imágenes y después estas, porque mi firma es flamenca. Entonces esto es un rollo goyesco, entonces es de la cultura goyesca. Entonces le pongo bodoques, pompones y el resto del trabajo es el mismo que os he dicho. Ya lo han visto, para estar a la última esta temporada hay que venir a la tienda Diseños de Autor. Yo me voy un ratito para adentro porque he fichado un par de cositas que creo que se van a venir conmigo a casa. Así reporta el diario y ya veo en cómo se les gasta Bea Olmos, ¿eh, Amparo? Mal no te lo pasaste del todo, ¿eh, Bea? No, 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 me lo pasé fenomenal. No, ya, ya. Para repetir, para repetir. Voy a recordar una cosa, es que Amparo no estaba, lo voy a recordar por eso. Bea aquí dijo la señora en el primer programa que ella había cogido el truquito de lo que eran las fiestas y cócteles de revistas de sociedad y que ella estaba muy contenta con la dinámica, ¿eh? Lo digo porque va pegando fuerte esa chiquita. No, va en fila, en filaeta. No me quiero perder un año, ya os lo he dicho, me encanta. De una a otra. En filaeta, como en filaeta serán nosotros a ver estos consejos publicitaris. ¡Pinchara!